. Productiva reunión entre Iván Duque y gobernador de Florida. Este sábado, el presidente electo Iván Duque se reunió con el gobernador del estado de Florida, Rick Scott en Miami, Estados Unidos. En el encuentro, dialogaron sobre las condiciones de los colombianos que residen en el estado, y de cómo se fortalecerán en su gobierno las relaciones entre los dos países. La reunión con el gobernador Duque la calificó como productiva. Dialogamos de las necesidades de miles de colombianos residentes en este estado, y del fortalecimiento de nuestras relaciones políticas, culturales y comerciales, mencionó el próximo mandatario a través de su cuenta de Twitter. Por otro lado, Duque visitó esta mañana la sede del Comando Sur. Allí se reunió con el almirante Kurt Tidd para dialogar a puerta cerrada sobre el fortalecimiento entre los dos países en materia de seguridad y presentar las propuestas que pretende implementar los próximos cuatro años en su gobierno. Hablamos del fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad entre nuestros países, indicó Duque. Además, el próximo mandatario señaló que espera continuar con la colaboración del Comando Sur. Esperamos continuar con la exitosa cooperación con el Comando Sur de los E.E.U.A.U. Coma, frente a los grandes desafíos en seguridad, como son los cultivos ilícitos y el crimen transnacional, añadió. A 24 días de su posesión, Iván Duque continúa con su apretada agenda internacional en territorio estadounidense. Desde Miami anunció que quien llevará las riendas del Ministerio de Relaciones Exteriores será el exministro Carlos Holmes Trujillo, por su garantía de experiencia política, diplomacia y honorabilidad, argumentando su decisión. Se espera que después de la productiva reunión con las autoridades estadounidenses y el gobernador de Florida, Iván Duque se reúna con varios congresistas de ese estado que han trabajado de la mano con el gobierno colombiano y tendrá un encuentro con los residentes de la comunidad colombiana. Gracias.